En 2013, 10 millones de personas marcaron la casilla de fines sociales. Gracias a su solidaridad, las ONGs podrán atender a más de 6 millones de personas en riesgo de exclusión social en 2014. ¿Y tú, marcas la X solidaria? ¿Y marcar la X solidaria vale para algo? En 2013, una de cada dos personas contribuyentes marcó la casilla de fines sociales, con una recaudación total de más de 250 millones de euros. Gracias a esa cantidad, en 2014 se están desarrollando 1.135 programas que benefician a casi 6 millones de personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. Bueno, es que yo no quiero pagar más ni que me devuelvan menos. Marcar la casilla de fines sociales es un gesto solidario que no cuesta nada. En contra de lo que mucha gente cree, la persona contribuyente, al hacer su declaración de la renta, no tendrá que pagar más ni le devolverán menos por marcar la X solidaria. Yo siempre he marcado la de la iglesia. Un gran número de contribuyentes marca de manera exclusiva la casilla de la iglesia y esto se puede deber al desconocimiento. Existe la posibilidad de marcar ambas casillas duplicando la asignación, porque marcar ambas opciones no divide la aportación, sino que la suma. Este dinero que yo aporto, ¿dónde va? Los fondos recaudados gracias a la X solidaria nunca son destinados a las estructuras de las ONGs, sino que son invertidos exclusivamente en proyectos concretos. En los últimos años estos proyectos han estado dirigidos principalmente a la infancia, a las familias, la juventud, las personas mayores, las personas con discapacidad o cualquier persona en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. También gracias a estos fondos, fuera de España se trabaja en situaciones de crisis humanitarias, pero también apoyando, entre otros, proyectos de educación, sanidad, agricultura, género o infancia. Si cada uno de nosotros marcara esta casilla, se podrían conseguir hasta 500 millones de euros, que duplicarían el número de personas beneficiarias. Está en tu mano conseguir que estos proyectos de acción social, cooperación al desarrollo y medio ambiente se lleven a cabo. Así que te volvemos a preguntar, ¿y tú, marcas la X solidaria? ¿Y tú, marcas la X solidaria?